Tengo el honor, si eso constituye un honor, la persona de mayor edad que corre en maravanas 21 kilómetros, que es la meta que yo siempre corro. Con 84 años, a Jorge González le distingue la voluntad. Voluntad que se trasluce en la pasión por la carrera, en los más de 8 kilómetros que corre cotidianamente, y en los 7 maravanas en que ha participado, llegando siempre a la meta. Una vez me embullé al campo sport y empecé a correr con una persona más o menos, aquí voy haciendo algo. Y me embullé y mira, todavía estoy corriendo, hay 33 años. Voy a la pista y corro por la circunvalación, corro de 8 a 10 kilómetros diario, 11 a 10 al tenor. Cuando joven, solo practicaba deporte ocasionalmente. Luego, hizo asiduo a la práctica, y asevera que eso le ayudaba a mantenerse fuerte y saludable. He notado que, no lo digo por raltarse en nada, que la carrera me ha llevado una vida muy sana, muy buena. A mí no padezco de ninguna enfermedad, no tengo ningún problema muscular. Y aunque para muchos pudiera parecer un camino terminado, para Jorge aún quedan sueños y esperanzas. Muchas carreras por terminar y metas a las que arribar. Yo he corrido con un joven de 15 años, que entonces él, no sé, embullaba aquí la juventud y la vejez, qué sé yo. Entonces, me ha ayudado mucho a llegar. Y entonces, cuando me iba quedando atrás ya, arriba, veterano, que ya estamos llegando, y todas esas cosas. Entonces, en las esquinas, siempre hay grupos del INDE y del público, de los balcones, que te aplauden y te dicen, ya está llegando. ¿Qué aspiraciones todavía le quedan a Jorge? A Jorge, bueno, seguir en Maravana hasta que pueda correr. Gretel Rodríguez Bazán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.